No sé qué te lo hice Me han preguntado que si tú eres mi amor Yo les pido este amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero Aunque así Y no te exagero Pero se soluciona con besos Igual te voy a mojar Hasta descenso Solo es que te hay Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Con mis defectos Con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Con el resto De mi vida Hasta que la muerte Un día no se muere Yo voy a ser tu y yo Y tu mía Yo voy a ser tu y yo Y tu mía Y es cierto A lo mejor Hijo que es perfecto Pero sé Y aunque así Te voy a mojar Los comece Y tú Y prazer Cuando se le diga a los mil sesentos, a los mil maturas y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que no entre tu Dios que cae, yo voy a ser tu Dios y tu mía. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes nada más. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Este corazón, que a pesar de todo, todo te amo. De estar sobrando los motivos para irme. Y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendir. Y para el final decir que yo tuve la culpa. Así no cambias desde ahorita, te voy a ver. Y no es venganza ni mejor, ni mucho menos. Es simplemente dar lo mismo que recibo. Haces mucho más difícil lo que tiene a ver. Ok. Y parece que hacerme llorar, te alimente de vos. Eso. Están sobrando los motivos para irme Lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligada a no me atendir Para el final de hacer que yo tuve la culpa Si no sé ahorita te lo duermo Porque crecerás el igual que tú conmigo Y no es venganza, ni ganador, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar y a mí me enteró Llamar a la tema de los corridos con pedo